Adora, 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 adora. Oye, porque hemos gozado del talito de todos nuestros ministerios. Pero el ministerio más grande, la voz del ministerio más grande, se levanta en esta hora. La iglesia levanta su voz y adora al Rey de Reyes, Señor de señores, Príncipe de paz, que hace acto de presencia en este lugar, esperando que su pueblo le adore. Abre tu boca y adora, que el cántico que se escuche es el tuyo. Dale la gloria, 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 dale la gloria. Te adoramos, Dios, te adoramos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Adoramos, poderoso, majestuoso, Rey de Reyes, Oye, abre tu boca y adora al que murió por ti en el calvario, al que recibió esos latigazos por tu vida, el que pagó el precio de tus salvaciones. Levanta tu boca y adora, levanta tu boca y adora, que se estremezca todo Guaynabo, San Juan y Puerto Rico, porque la iglesia hoy adora al Rey de Reyes. Soberano Dios. Adorale, 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 adorale. Adorale, 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 adorale. Adorale, 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 adorale. Reimportando tu dolor, reimportando tu agonía, Reimportando la carga que llevas hoy. Levanta tu voz y adora al Señor Aleluya Te amoramos, te exaltamos Desde el rey soberano Príncipe de paz Quien rompe cadenas Quien derrame, desdiva murallas Quien liberta al cautivo Tú que sanas, tú que restauras Aleluya, eres de un amor infinito Incalculable A ti adoramos, a ti exaltamos A ti damos la gloria La gloria, la gloria La gloria Oye, saca fuerza de donde no nos hay Inclama, adora Adora al Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Santo, santo Santo, santo Recibimos una palabra de Dios por parte de nuestro amado Pastor Orlando Y decía que Él está buscando adoradores que le adoren De alguna manera, Él está buscando adoradores que le adoren y de su tiempo Oye, créame, yo sé lo que es amor de Dios Yo sé lo que es regocijarnos en la presencia del Señor Con todo el talento de la música y de las voces Pero también he experimentado la adoración que sale del corazón Aquella que cuando nuestros labios se abren nos recuerda que Dios es soberano Y que no depende de una música para recibir la gloria de Marte y Dios Para mí esto ha sido un banquete, Iglesia Recordaba hace unos minutos como mis padres me trajeron a este lugar hace más de 11 años Hoy ellos no están Pero yo les sigo dando la gloria Toda la gloria a Dios Toda la gloria a Dios Toda la gloria a Dios Hay que sacar tiempo para adorar a Dios Nos estamos olvidando de adorar a Dios Pensamos que para adorar a Dios hay que estar en la iglesia frente a un ministerio de adoración Y los ministerios de adoración somos instrumentos de la gloria de Dios Pero la verdadera adoración nace del corazón Oye, ponte sobre tus pies Lo que estás haciendo hoy no se compara al sacrificio de Cristo en la cruz Ponte sobre tus pies y adora, adora, adora Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria Te adoramos Dios, te adoramos, te bendecimos, te bendecimos Aleluya, 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 aleluya Soberano Dios, soberano Dios Te adoramos, te adoramos, te adoramos Lo único que te va a quedar después de todo Lo único que te va a quedar después de todo se llama Jehová de los ejércitos Hay un solo ser al que yo adoro más que mi esposa Jehová de los ejércitos Hay un solo ser al que yo busco primero que todos Jehová de los ejércitos Por eso no me canso de adorarme No me canso de adorarle Y esta es mi misión con usted aquí hoy Yo no le vine a predicar ni a cantarle Yo vine a compartir con usted este momento de adoración Abra su boca y adore, abra su boca y adore No se canse, no se canse Pero que era algo como pastor Dile aleluya, dile aleluya, dile aleluya Dile aleluya, dile aleluya, dile aleluya Dile aleluya Provoca su presencia con tu cántico Con tu alabanza, con tu exaltación Te adoramos Dios, te adoramos Dios Te exaltamos Dios Toda la gloria, toda la honra, toda la manza, toda la manza Es que usted tiene que entender el poder de la verdadera gracia Aleluya, aleluya, aleluya Si quieren tener una idea, recuérdense de Pablo y Silas Aleluya Este es el bien que las murallas de tu cárcel se pueden caer al suelo Solo basta adorarle Solo basta adorarle Solo basta adorarle Solo basta adorarle Si cuando Rito le adorara Si esta iglesia le adorara Desde el corazón Desde el corazón Veremos su gloria Veremos su gloria Veremos su gloria Veremos su gloria Porque Dios es bueno Porque Dios es bueno en todo el tiempo Porque Dios es bueno en todo el tiempo ¡Esencia de Dios! ¡Esencia de Dios! ¡Esencia de Dios! Restaura libertad ¡Derrumba murallas! Liberta el cautivo Y sale a venir Ministerio, senador Adora al que sana Adora al que sana Adórale Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Más que esto hiciste tú por nosotros Que desde el Calvario nos diste salvación y vida eterna Por eso te adoramos, por eso te bendecimos Por eso te exaltamos Toda la gloria y toda la orde para ti, Jehová Tú que suples, para el amado, toda necesidad Y aunque nuestra humana forma de vivir no entendamos la escasez Aunque nuestra humana forma de vivir no entendamos la circunstancia Padre amado, como dice tu palabra Como dice tu palabra Aunque los montes se traspasen a la mar Aunque la tierra tiemble Nuestros corazones te adoran Te exaltan, te glorifican Te dan la gloria, el honor y la honra Porque si hoy vestimos es porque tú estás Porque si hoy respiramos es porque tú estás Porque si tenemos un pecho a donde regresar es porque tú estás Por eso la gloria y la honra es para ti, no es para los hombres Oh Señor Toda la gloria y toda la orde para ti, Aleluya Toda la voz y toda la gloria, Aleluya Porque cuando el pueblo del Señor me adora suceden cosas maravillosas Cosas maravillosas Osana al que vivís reina para siempre Osana al que vivís reina para siempre Al que nos amó sin merecerlo Al que lo dio todo por nosotros aunque nosotros no le demos nada Oh porque aunque a veces se me olvida, Señor tú estás ahí, Aleluya Por eso te adoramos, por eso te exaltamos, por eso te adoramos, Aleluya Por eso te exaltamos, Aleluya, Aleluya Aleluya Yo recuerdo cuando yo era un niño Mi mamá me obligaba a ir a los conciertos de menudo con mi hermana Digo me obligaba porque para mí era una tortura Y le tomo un minutito nada más para compartir esto con usted Y iba a hacer un ejercicio conmigo Cuando aquellos jovencitos salían a tarima En menos de un minuto todas las chicas del estadio se quedaban sin voz Era desesperante escuchar todas aquellas voces gritando Paradas sobre los asientos, nadie sentaba ni un minuto Por cuatro o cinco muchachos que venían a brincar y a saltar sobre la motora Lo peor de todo es que aquellas mujeres tenían que pagar para ir a gritarle a aquellos cuatro muchachos que nunca le dieron las gracias Aquellas mujeres tenían que pagar para ir a gritarle a aquellos cuatro muchachos que ni siquiera se enteraron quiénes eran las que estaban allí Pero yo conozco un Dios Yo conozco un soberano artista Yo conozco a uno que no necesita a quien que ahorra su carrera Y que no pide que paguen taquilla Lo único que espera de nosotros es que prevalezcamos en pie Adorándole Jesús está aquí Señoras y señores Y el Maestro está aquí Damas y caballeros El Rey, el Rey, el Rey, el Rey, el Rey de la Verde El Soberano, el Soberano, el Soberano No te canse, no te canse, no te canse Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Aleluya, aleluya, aleluya Que tu mañana sea adoración Que tu andar sea de adoración Que tu acostarte sea de adoración Yo quiero morir adorando a Dios Yo quiero que Dios me venga a buscar en su altar de alabanza y adoración Yo quiero que me cojan con las manos arriba Yo quiero que me cojan sin garganta Yo quiero que me cojan en el momento en que mi corazón esté explotando Para que eso pase Adórale 24-7 Aplausos Aplausos